Eso dijiste la primera vez, ¿y qué resultado obtuviste? Esta vez estamos apuntando más cerca, no puede haber errores La música mueve este mundo Antes no lo sabía, ahora sí Bien Ick, ven un momento ¡Qué pasión jefazo! ¿Cómo sigue la búsqueda? Pues ahí va, no está siendo sencillo como lo planeamos, pero... Este evento tiene que ser todo un éxito No podemos permitirnos otro fracaso Mire jefecito, usted no tiene nada de qué preocuparse Towntrap lo tiene todo controlado Esto es para vosotros No os peleéis, que hay para todos ¿Sabes cómo se rompe una cadena? ¿Eh? ¿Una cadena? Se busca el eslabón más débil ¿A poco necesitan cerrajero, patrón? Se lo traigo, ¿eh? ¿Qué? ¡No! Tú vigila a tu compañero y asegúrate que hace lo que esperamos de él Usted no se preocupe, yo seré el sonido de sus zapatos Y si esos zapatos no me quedan, tendrás que eliminarlos ¿Qué? Chicos, bienvenidos... No... ¡Qué bonito día! ¡Hola! ¡Hola! Yo... Esto está yendo muy pinche lento ¿Ah? ¿Ick? Necesitamos encontrar ya un portador de sombra, el jefe se está impacientando Ya sé, organizar un evento escolar es más difícil de lo que parecía ¿Difícil o fácil? Tienes que hacerlo ya Pero yo... ¡Improvisa, güey! ¡Sorte! ¡Ah! 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 Veamos... ¿Ves, papito? No era tan difícil ¿Y... ¿En cuántos días acabo de decir que será la competición? Pues dos, ¿no? ¿Seguro que no dije cuatro? Uno... Y dos... Tres... ¡Dos! ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo en dos días? ¿Querían un evento rápido? Pues órale, ya está, ahí lo tienen ¡Cale la boca! Si no dominarmos el objetivo, antes de dos días, usted será el responsable y haré que el jefe te destrua Cuando se pone así, carnal, no le entiendo ni madre Creo que estoy en problemas ¿Sí? ¡Uy sí! ¡Ya te chingas! No podemos hablar Esto no debería de complicarse tanto Pues quién sabe Yo pienso que a veces el carácter se forma por dentro Estoy seguro que dentro de poco veremos un lado más vil Tal vez Espero Menil, pequeñas, hoy os traje una buena merienda No, no lo creo, ¿a quién chingados engaño? Si no no te das cuenta de todo lo que está en juego Si te tengo que sacar lo malo madrazo, te lo voy a sacar ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Malas? No te preocupes, que son orgánicas Ya bastares chingaderas, güey Con tus estúpidos animalitos del bosque, juguitos de plantas orgánicas Y tu sonrisa de lerdo como si no tuviéramos problemas reales que resolver No pienso perder a dos ¿Eh? ¿Qué vamos a perder? La paciencia Esa es la que pierdo contigo Ya me voy a mi casa, güey Deberías hacer lo mismo Ick Ick Tranquilo No vamos a perder 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 Gracias.